Hola, hola, hola Quiero hacer el Candy Challenge con Amaury Yo sé que esto es algo que se comenzó a ver en las redes sociales hace, yo diría que como un mes o un poquito más Nunca lo hice, pienso que no va a funcionar, que Amaury se va a comer todo lo dulce Pero no sé, se me ocurrió como que intentarlo y poder grabarlo, pues tengo cámara nueva Así que quiero grabarlo y ver cuál va a ser su reacción o su actitud cuando le diga que no puede comerse los dulces Si se están preguntando por qué estoy así, fue que estaba haciendo un live de maquillaje Y bueno, quería mostrarles a las que me estaban viendo el resultado de los productos que utilizo para maquillaje Y solamente la mitad de la carita Pero nada, este video no es de eso, es de Candy Challenge Así que vamos a ver cuál va a ser la reacción o actitud de Amaury Vamos a ver si me va a hacer caso porque ese niño es un torbellino Así que vamos a ver Bebé, ¿quiere dulce? Dulce Ay, pero me estoy haciendo pipi, pipi Necesito ir al baño, ¿ok? Mira ¿Qué? Lo voy a poner ahí Ok Quiero que compartas conmigo Ok No te comas ninguno Ok 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 Espérame Voy para el baño Voy a hacer pipi No te comas ninguno Voy al baño No te comas ninguno Espera por mamá, ¿ok? Ok Espera Si te comas uno Papito, Dios se enoja, ¿ok? Ok Sigue regla Voy al baño Vengo ahora Connecting con Daniel Cerebral funciones Connection Established 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Mami Este color se llama ¿Verdad? Esto Es Oven No te los comas Que te haces los pipi Ok Voy por ahí ¿Te los comiste? No ¿Te los comiste? No Johnny, Johnny No, Papa Eating candy No, Papa Telling lies No, Papa Open your mouth ¿No te los comiste? No Toma Te amo A mí Te amo Y amo Ahora voy a ver el video Le creo Creo que no se los comió Este Pero voy a ver el video A ver Si se los comió O no se los comió ¿Se los comió? No se Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que se portó muy bien Amalia Ella quiere candy candy Bye Bye